Encontrarás siempre en ti sentimientos sinceros y amor Una razón para vivir, maravilloso ver la luz del sol Cantemos juntos con el corazón, toma mi mano sintiendo el perdón Miro las flores y escucho tu voz, yo construyo un camino de luz Como una nube voy, acariciando el mar Entre las olas tú llegas a mí No puedo recordar cómo llegué hacia ti Entre un mar azul llegas a mí Entre las olas tú llegas a mí